Bueno, ahora ganó Trump. ¿Qué está pasando? Subí un poco un video ayer. Quiero hablar más en detalle ahora de qué es lo que puede estar viniendo nuestro camino. Quiero empezar por decir que sí, estoy contenta que Trump ganó porque nos da más tiempo. Al principio mi emoción era like, yes, no quedó Kamala, nos da más tiempo. La pregunta ahora es ¿cuánto más tiempo? Algunos piensan que cuatro años de felicidad y prosperidad. No me suscribo a ese pensamiento. Voy a explicar por qué no. Ahorita siento que es la calma antes de la tormenta. Ahora, si ponen atención y escuchan, van a oír mi perrita, perdón. Si escuchan muy cuidadosamente, ayer cuando ganó Trump, no hubo mucha bulla. No hubo mucha bulla. Instagram estuvo un poco callado. TikTok estuvo un poco callado. Ellos dijeron que se estaban preparando para protestas masivas. O sea, pusieron fences en la Casa Blanca. Abordaron edificios. Estaban esperando un gran caos. ¿Verdad? Nosotros conocemos que el lado liberal, el lado azul, los demócratas, tienden a ser más agresivos y a ser riots. Riots es lo que pasó en 2020, que estaban incendiando cosas, destruyendo más destrucción. Esta vez no hemos visto nada de eso. No hemos oído nada. Tenía temor que no lo iban a dejar tomar su puesto como presidente. Pero lo que he visto, lo que he oído, lo que he leído, dice que van a votar todos los cargos contra él antes de que él entre a la presidencia en enero, el 20 de enero. Otra cosa que Kamala dijo fue que ella le da el gane y que van a hacer todo muy pasivo y que van a cooperar con él en cambiar y traducir la administración a Trump. Todo esto nos dice que él debería de tomar su puesto, ¿verdad? Yo dije que no iba a votar. No voté. No voté. ¿Me arrepiento? No. He votado desde que tenía 18 años. Por 21 años he votado y he estado bien, o no bien alerta, pero mucho más alerta que mucha gente de mi generación. Desde los 18 años yo leo bien las proposiciones, investigo bien las proposiciones, leo los dos lados de una proposición para poder votar correctamente. Porque si estoy leyendo solo del lado izquierdo o solo del lado derecho, de republicano o demócrata, entonces claro que cada vez que ellos van a dar información va a ser un poco lo que llamamos en inglés biased. Biased significa que ellos tienen su propio pensar por qué favoran una proposición o no, ¿verdad? Dependiendo de quién la está tratando de pasar. Entonces a mí me gusta leer de los dos lados y llegar a mi propia conclusión, ¿verdad? De qué es bueno, qué no es bueno y también respaldarlo bíblicamente. En todos esos años que he estado votando y poniendo atención al arena político, siempre han sido los mismos pleitos. Siempre ha sido pro-life, pro-choice, ¿verdad? El aborto, derechos para las parejas homosexuales y la guerra en el Medio Oriente. Siempre es lo mismo, lo mismo de ahora. El problema es que mi generación, que ahora tenemos, yo voy a cumplir 40 años el otro año, soy una bebé de los ochentas, mi generación no quiso poner atención. Nosotros decidimos como colectiva que eso era asunto de los mayores, ¿verdad? Que no nos importaba, ¿verdad? Nosotros estábamos disfrutando, no estábamos poniendo atención. Y por el mismo caso que no estábamos poniendo atención, ahora es muy fácil engañarnos porque no hemos puesto atención que todo es cíclico y todo pasa vez, tras vez, tras vez, tras vez, lo mismo, ¿verdad? Entonces, con eso siendo dicho, esta elección fue un poco diferente para mí porque no necesariamente veo un futuro terrenal muy largo. Y voy a platicar más por qué eso es así. Desafortunadamente, mi tiempo ha sido corto, entonces no he tenido muchos cambios de vida, ¿verdad? Entonces, no he tenido tiempo para platicar con ustedes. No pude ni terminar lo del eclipse de 4-8 y cuánto desastre ha habido desde entonces, cuánto desastre natural. No pudimos tocar lo del, no sé si recuerdan, pero estaba saliendo por un tiempo una masa negra en el océano. La Biblia habla de eso y le llama un dragón que viene del océano, ¿verdad? Y quería hablar un poco más de eso, enseñar versículos bíblicos porque puede ser que eso sea eso, ¿verdad? No estoy diciendo qué es, estoy diciendo que es una posibilidad, que pongamos atención a todo. Que no durmamos o que no nos distraigamos, ¿verdad? So, con eso, hay bastante que les he querido enseñar eso y también hablar un poco de Nephilim, que son los Nephilim, ¿verdad? Todo eso es muy importante para todo lo que viene. Tengo tanto que abarcar y, you know, le pido al Señor gracia y sabiduría para poder hacerlo todo en el medio de también mi salud, ¿verdad? Y cuidar eso. So, si están orando por mí, les pido que el Señor me dé gracia y sabiduría para poder sacar toda esta información para ustedes lo más luego posible. Regresando a por qué no voté y por qué, vamos a entrar en detalle en por qué pienso que el tiempo es corto y lo vamos a ver bíblicamente. Este voto, si iba para Kamala, literalmente, obviamente, no puedo votar por alguien que está defendiendo el aborto. Simplemente no lo puedo hacer. ¿Cómo fue el último Easter? ¿Verdad? Tenían hombres con pechos de mujeres desnudos con los pechos de fuera en la Casa Blanca. No se puede votar por una administración así. Simplemente no. Votar por Trump Es votar por el hombre que él va a sentar en el Departamento de Finanzas que cree en traer un solo dinero. Que ya creó un chip del cerebro que él dice que todo el mundo lo puede comprar este chip que va a costar entre 20 a 25 mil dólares, menos que un carro. Y que pueden hacer pagos y que en 10 minutos se les pone. No puedo votar tampoco por un hombre que está trayendo un chip del cerebro cuando ya sabemos que la Biblia nos ha dicho que la marca de la bestia va a estar en la frente o en la mano derecha. No, tampoco puedo votar para eso. Entonces, nunca hemos visto algo tan... En mis últimos 21 años que he estado votando y leyendo política y metida en política, nunca he visto estos pasos. Y estos pasos son muy bíblicos. Entonces, no quiero ser responsable por una mujer que va a traer más Sodoma y Gomorra. Y no quiero ser responsable por un hombre que le está abriendo el camino al anticristo tampoco. Entonces, esta vez no voté. Porque no sé qué decirle a Dios cuando esté frente a él y me diga, ¿por qué votaste por esto o por qué votaste por el otro? No sé. Entonces, en este caso, para mí, yo dije, Señor, tu voluntad se ha hecha. Tú estás en control. Me gustaría que hubieran más tiempo. Y creo que con Trump, él nos compra más tiempo por ese cambio de administración que tiene que pasar, ya sean seis meses, doce meses. Entonces, cuando pase este cambio de administración, yo creo que todo se va a ver muy bello al principio. Como digo, pienso que es la calma antes de la tormenta, ¿verdad? Si toman un tiempo, como dije, todo está bien callado, callado como... O sea, pensemos en lo que el nuevo orden quiere. El nuevo orden quiere un solo orden. El nuevo orden, y eso me lleva al hecho que es un solo dinero, ¿verdad? Eso me lleva al Salvador, a Bukele, porque él ya hizo Bitcoin, dólar oficial del Salvador. Todavía no han cambiado para eso. No pueden porque les está costando. Es un gran cambio. Toma tiempo. Pero ahora sabemos que Elon también ha dicho que él quiere cambiar todo. Trump ya dijo que quiere deshacer la Reserva Federal. Eso quiere decir que Elon es un crypto king. Que quiere decir que él es grande en crypto. Y el Departamento de Finanzas de Elon se llamará Doge, que es el nombre de una moneda de crypto. ¿Qué quiere decir que los Estados Unidos se va a querer mover a cryptocurrency? ¿Por qué? Porque BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Saudi Arabia, ahora Irán, se ha agregado y otros países se han agregado. O es Suráfrica. Siempre se van a pidar la S. Perdón. Pero bueno, la cuestión es que ya hay países que han creado su propio dinero y que ahorita, si estamos poniendo atención al mundo financiero, ellos están subiendo y el dólar va bajando. Trump es un hombre de negocio. Trump no va a permitir que esto pase. Él va a hacer lo que es absolutamente necesario para estar número uno. Él va a querer salir su presidencia, ganar. Él es un hombre con un ego enorme. Él no le gusta perder o verse débil. Ok. Él va a hacer lo que es necesario para ser número uno. Eso quiere decir llevarnos a una sola moneda que es cryptocurrency. Eso es un problema porque ya estamos viendo bastantes partes del mundo que están queriendo hacer crypto a un dinero oficial. ¿Qué quiere decir que todos vamos a estar en un solo, un solo dólar, un solo orden? ¿Verdad? Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice de eso. Ok. Ahora la pregunta es, Cindy, ¿puede ser que tome más de cuatro años para hacer ese cambio? Puede ser. Viéndolo mundialmente, secularmente, puede ser. Ok. Entonces, ahora la pregunta es, y esto es solo una charla, no estoy poniendo como, no les estoy poniendo fotos ni nada así. Es simplemente una charla, pero ustedes pueden buscar, si tienen dudas de lo que estoy diciendo, pueden buscar en Google para verificar esta información. Entonces, nos preguntamos, estaba platicando con mi esposo, y estamos, you know, a nosotros nos gusta sentar y platicarnos y preguntar todas las preguntas, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿será que el Señor nos puede dar cuatro años más de tiempo? Esa es una pregunta. ¿Viendolo del mundo? Es difícil saber. Es difícil encontrar esa respuesta. Pero, cuando hacemos lo que la Biblia nos dice, es fácil encontrar la respuesta. Porque la Biblia nos dice que, ¿qué? Que mantengamos nuestra mirada en Israel. Israel es nuestro reloj. No nos está diciendo que veamos los presidentes de los Estados Unidos. Nos está diciendo que Israel es nuestro reloj. Pero, sí, Israel está en guerra, pero eso no es un gran problema. Israel ha estado en guerra desde el principio de tiempo. Desde Bush estamos en guerra con el Medio Oriente. Desde antes de Bush estamos en guerra con el Medio Oriente. Entonces, ese no es una gran marca. Ese no es un gran marker, una gran señal de que, ah, ya todo se acabó. Desde que tengo uso de razón, ellos están en guerra. Ahora, aquí está lo diferente. Aquí está lo grande diferente. ¿Cuándo fue la última vez que Israel ha tenido las vaquitas para el sacrificio para construir el tercer templo? Ahora, la última vez que las vaquitas fueron sacrificadas y el segundo templo fue construido, fue 500 años antes de Cristo. Y ese segundo templo fue derrumbado 70 años después de Cristo, después que Jesús murió. Eso nos da mil años, 1954 años, que los judíos han estado orando tres veces al día por estas vaquitas rojas para poder empezar el ritual describido en el libro de Números y Levíticos para poder construir el tercer templo, ¿verdad? Ellos han estado esperando casi 2,000 años por este templo. Por 2,000 años, casi 2,000 años, ellos han orado tres veces al día por estas vaquitas. Finalmente, estas vaquitas existen otra vez. Esta es la diferencia entre esta elección y todas las otras elecciones hace 21 años cuando yo empecé a votar. En 1996, me acuerdo que la iglesia, yo tenía nueve años, más o menos, ya nueve años, y la iglesia, yep, 11 años, perdón. Y la iglesia estaba diciendo que era el fin 666, iba a ser el fin junio 6 del año 96, porque era 666 a 11 años. Yo sabía muy bien que el pastor estaba mal porque se estaban brincando muchas profecías que aún no se habían cumplido. Y mientras todos los adultos de la iglesia andaban, ah, yo estaba completamente tranquila en el Señor, sabiendo que no era el tiempo porque las profecías de las cuales las señales que el Señor nos dice que nos ha dejado para los últimos días, no se estaban llenando. No iba a ser el tiempo. Sí iba a ser 666, iba a ser cualquier otro día. Después la iglesia otra vez en el año 2000, Y2K, otra vez, es el fin, es el fin del centurio, todo, ah, you know, otra vez. No, no es, no ha pasado las cosas que la Biblia dice que iban a pasar. Y para mí a esa edad, yo tenía 15 años en 2000, me acuerdo pensar, ¿por qué estos pastores no están leyendo? Yo no decía nada porque estaba joven, ¿quién me hacía caso a mí? Nadie me hacía caso a mí. Pero yo no estaba preocupada, yo tenía completa paz porque estoy poniendo atención a lo que la Biblia está diciendo. Entonces, esta vez es diferente porque también estoy poniendo atención a lo que la Biblia está diciendo y estoy viendo que nuevas cosas están pasando, que ya han estado escritas, que no han pasado en los últimos 1954 años. Bastante diferente. Entonces, cuando estamos viendo de un perspectivo secular, de un perspectivo mundial, hay esperanza, claro. Hay esperanza que Trump va a ser bueno, que Trump va a volver a los caminos de Dios, que Trump va a darnos algo mejor porque Trump habla de Jesús y Jesús puede salvar a quien él quiere. También Constantino, él fue el que ayudó mucho a la iglesia. En realidad era cristiano él, no. Él lo hizo por su propia ventaja, por su propio ganar a la población. ¿Suena familiar? El enemigo es el mismo espíritu que ha existido desde antes de Adán y Eva. Nosotros somos los nuevos. Él usa las mismas tácticas vez tras vez tras vez. Lo vemos en la historia. Es muy importante conocer la historia bíblica, historia mundial, ¿verdad? Y política para reconocer los patrones de cómo funciona el enemigo y cómo trabaja. Recordemos que él es el padre de confusión y él es un engañador y él era una luz, ¿verdad? Él era un ángel de luz y él pudo engañar a un tercer de los ángeles que han vivido solo con Cristo toda su existencia. Cuánto más fácil es engañarnos a nosotros que nunca hemos visto al padre físicamente, por decirlo así, ¿verdad? Y no hemos vivido con él como los ángeles vivieron con él en el cielo y aún fueron engañados por el ángel de luz, que era Lucifer. Entonces, cuánto más nosotros podemos ser engañados, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que mantener nuestros ojos en la Biblia para reconocer los tiempos y reconocer las señales. Ahora, por esta razón es increíblemente importante que nos conozcamos la palabra y que la conozcamos muy bien. Viene un tiempo, voy a ser atrevida, y voy a decir que viene un tiempo a donde ya no vamos a tener acceso a nuestras Biblias. Y entonces, todo va a ser un poco confuso, ¿verdad? Puede ser que nos permitan todavía leer la Biblia solo vía la Internet. Y sabemos que en ese caso, la Biblia puede ser alterada por inteligencia artificial. Ya he hablado de eso en otros videos. Regresando a las vaquitas rojas. Esta es la primera vez en casi dos mil años que tenemos las vaquitas rojas perfectas sin imperfección. Las vaquitas rojas tienen que ser sacrificadas a una cierta edad, y esa edad ya nos está llegando. Estamos bastante cerca. Ok, estoy leyendo aquí las notas. Y básicamente, las vaquitas rojas, una de ellas ya fue, creo que eran cinco o cuatro. Y una de ellas, creo que eran cinco. Una de ellas ya no califica porque sacó una imperfección, un pelo blanco, creo que fue. Pero no estoy segura en eso. So, el punto importante es que está descalificada. Y se necesitan tres vaquitas para el sacrificio. Así que, para mayo 5 del año 2024, que es este año. So, today they must be two and a half years old. Dos años y medio. En mayo de 2024, dos años y medio. Entonces, más o menos, ¿verdad? Y no pueden ser, Jewish law states that they must be sacrificed after they are three years old after. Between three and four years of age. Of course. Ok. So, tienen que ser, perdón, tienen que ser sacrificadas después de los tres años de vida, pero antes de que sean más viejas de cuatro años. Así que, entre año tres y año cuatro. Y si en mayo de este año ya tenían dos años y medio, quiere decir que para diciembre, enero, ya tienen tres años. Para diciembre, enero, ya se pueden sacrificar. Quiere decir que tienen que ser sacrificadas en el año 2025. Ok. Ahora la pregunta es, ustedes piensan, pensamos, que los judíos, una gente que ha orado tres veces al día por casi dos mil años, que estas vaquitas puedan descender para que el Mesías de ellos venga. Ustedes piensan que ellos van a fallar la oportunidad que ellos han esperado por dos mil años a no sacrificar estas vaquitas para no traer su Mesías. Ok. So, sabemos que ahora más que nunca, los tiempos son muy diferentes desde que Jesús falleció. Desde que Jesús falleció en la cruz, pero fue resurrectado, ¿verdad? Jesús vive. No es un fallecimiento cualquiera, ¿verdad? Su sacrificio, voy a decir. Se suena mejor. So, eso nos deja saber que no creo que tengamos más de cuatro años, ¿verdad? Como la gente quiere pensar. Otra cosa muy importante. Les quiero leer algo aquí de una página judía. Quiere decir Jewish News Syndicate, el sindicado de noticias judío. Ok. Y la organización judía le presenta a Trump una menorah in appreciation of Abraham Accords porque le apreciaron el acuerdo abrámico. Ok. ¿Qué es un menorah? Un menorah es la candelaria judía que usan para Hanukkah. Le dieron eso como un premio a Trump por la apreciación del acuerdo abrámico. Ahora la pregunta es, ¿qué es el acuerdo abrámico? Les voy a leer qué es eso. Dice, acuerdo Israel y el acuerdo de paz de Abraham, trato de paz, relaciones diplomáticas y normalización plena entre los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel. El 15 de septiembre del año 2020, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos fue el testigo. Ok. Hacerlo de esta forma largo se me hace difícil ponerles, pero ahí pueden ver. Él fue dado este premio por el acuerdo abrámico de paz en el mes de septiembre, el día 15 del año 2020. Si ustedes han estudiado el calendario bíblicamente con los números de la Biblia, hay algunos teólogos que piensan que Jesús nació en septiembre. Más o menos, no saben exactamente cuándo en septiembre, pero ellos piensan alrededor del 11 de septiembre. Entonces, se me hace bastante interesante que esto pasó el 15 de septiembre, porque si estos teólogos están correctos, esto pasó casi cerca del tiempo en el cual Jesús nació, ¿verdad? Claro, hay mucha diferencia entre teólogos, por qué piensan eso, cómo llegaron a esa conclusión de esos libros, todos los números fueron tomados de otros libros de la Biblia para llegar a la fecha septiembre 11, porque septiembre tenemos que recordar que nuestro calendario es bastante diferente al calendario judío y el calendario ha cambiado bajo César, ¿verdad? Les quiero leer un poco más de lo que dice aquí. Además de los acuerdos de Abraham, los logros de Trump sobre Israel incluyen el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a la capital del país. ¿Cuál es la capital de Israel? Es Jerusalén. El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos de Golán y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre las comunidades de Judea y Samaria. Ahora, aquí leyendo del sitio del tercer templo punto org, así que es el sitio legítimo encargado del tercer templo. Les quiero leer una parte aquí. Dice, Un lugar de oración. Seguramente la gente aprenderá sobre las siete leyes de Noé, que es una puerta de entrada al mundo futuro en los lugares anteriores. Las mismas surgerencias anteriores también serán relevantes para los templos hindús o budistas. Las religiones desaparecerán gradualmente y los lugares de culto seguirán existiendo junto al templo. Se publicarán libros de oración para todas las naciones para acercar a cada ser humano a su prójimo, la tierra y a Dios. Cada pueblo descubrirá su misión en la tierra y el pueblo de Israel estará al servicio de las naciones para transmitir el mensaje divino. Quiere decir que ellos sí vamos a poder orar en nuestras iglesias. Ahí está. Lo pueden ver. Estamos en el sitio punto org del tercer templo. Ok. So, sorry, no lo puedo poner en la plataforma que estoy haciendo ahorita. Pero todos los enlaces van a estar aquí bajo la descripción de YouTube y ustedes van a tener que buscar esa información en el sitio. Perdón, sé que me he ido de largo otra vez, pero creo que es una plática, una charla muy importante que debemos de estar teniendo ahorita. Es quizás un poco aburrido esta información, pero es muy, muy imperativo que empecemos a hablar estas cosas ahorita porque creo que hemos llegado a una marca. No creo. Estamos llegando. De acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Hemos llegado, hemos tildado otra caja en la lista para llegar a los últimos días. Y continuamos a tildar cajas, ¿verdad? Y nos acercamos y nos acercamos mucho más. Así que es mi deseo que todos estemos listos. Entonces, yo no sé a qué punto esto se va a desatar, pero por cada día extra que Dios nos ha dado, lo voy a aprovechar a decirles la verdad completa y no voy a detener nada conmigo. Porque nunca quiero llegar ante Dios y decir, ay, Señor, no les quise decir porque tenía pena. Y que si una alma se salva, que si una alma entiende, que si esto ayuda a una alma, tan solo una alma más sea, yo estoy dispuesta a verme como loca. Para sacar lo que es la verdad de Cristo para alistarnos a lo que viene. Porque el enemigo no duerme y el enemigo no descansa. Y en ese tiempo de gracia que el Señor nos ha dado, voy a aprovechar cada poco que yo pueda. Entonces, voy a tratar de terminar en estos próximos 10 minutos, quizás menos. Entonces, aguántenme un poco más. Ok, la otra pregunta es, bueno, pero Cindy, va a tomar tiempo hacer el templo. Puede que tome 10 años hacer el templo, ¿verdad? Puede, 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 puede que. O entonces eso nos compra los cuatro años con Trump. Puede ser. Pero, tenemos a una población de gente que ha estado orando tres veces al día por casi dos mil años. Que ellos quieren ver su Mesías en su tiempo. El Mesías de ellos es el Anticristo. Ok, ellos no lo entienden de esta manera. Nosotros sabemos la verdad. Para el tiempo que ellos se den cuenta que el Mesías de ellos es el Anticristo, ya vamos a estar bien metidos. Ya no se sale de eso. Pero, ¿verdad? Nosotros sí lo estamos viendo a cinco mil años. Antes que venga, ¿verdad? Porque estamos poniendo atención a la Biblia. Estamos escuchando la Biblia. Estamos haciendo caso a la Biblia. Tenemos ese previsto, ¿verdad? Que ellos todavía están bajo el engaño del enemigo, ¿verdad? Ellos no lo van a ver hasta que ya, you know, el accidente ha pasado, por decirlo así. Entonces, sí, puede tomar diez años, pero no creo. Son una persona, los judíos son una gente que quiere hacer las cosas, tienen el acceso al dinero, tienen, ellos corren todo en todo el mundo. Tesla puede ser una casa en un día, you know, la fabrican y todo está en un día. O sea, es posible que lo hagan de esa manera, que lo fabriquen en otro lugar y lo transporten al lugar donde tiene que estar hecho. Los edificios del Acuerdo Abrámico, esos tres edificios, templos abrámicos, que muchos pensaban que ese era el tercer templo. Ese no es el tercer templo, esos son otros templos, pero eso fue construido en cuestión de un año y medio. Rápido, rapidísimo, que quiere decir que si van a sacrificar las vaquitas en 2025, ese edificio puede ser terminado para 2027 o antes. Ok, ahora, pero puede tampoco que no, puede tampoco que sea otros diez años. Vayamos con eso, pero aquí está otra cosa. Cuando Trump salga en 2028, él no podrá, sorry, él no podrá correr otra vez. Elon no va a poder correr como presidente. Él no es estadounidense, nacido estadounidense, según tienes que ser nacido aquí. Sabemos que Obama no era nacido aquí, pero ese es otro tema. La cosa es, ustedes piensan en realidadmente, pensemos lógicamente, estatísticamente, ellos tienen las vaquitas rojas, pueden hacer ese templo, ellos quieren a su Mesías como ayer. Ustedes piensan que ellos tienen la paciencia para esperar y tienen a Elon Musk, que va a poner el chip, porque él es el creador del chip. Y él ya dijo que él, sí dijo que para 10 años, él piensa que la mayoría de la gente va a tener el chip. En realidad, no creo que vayamos tan lejos, porque todo se está acumulando, todo está llegando perfectamente. ¿Ustedes piensan que van a pasar esa oportunidad? En realidad, lo dudo. Lógicamente, esta gente cuando quiere hacer algo, lo hace. Esta gente, ellos son negociantes que corren todo el mundo. Cuando ellos ven oportunidad, ellos la toman. Ellos no son gente que no toman oportunidades cuando ellos ven la oportunidad de tomar algo que ellos quieren. No es la personalidad de ellos, en ningún sentido de la palabra, es eso la personalidad de ellos. Así que ellos también tienen a Elon Musk, que hizo el chip del cerebro. Y si ellos se mueven a un dinero digital, cryptocurrency, eventualmente vamos a necesitar un chip para ese dinero. Puede que empiece que el chip está en el teléfono al principio, pero después que quieren que uno lo tenga en su cuerpo para poder comprar y vender. Y los judíos son grandes. Son grandes, grandes en tecnología. Ellos son los líderes en tecnología. Así que ahí está eso. Así que yo creo que al principio de la presidencia de Trump, vamos a ver cosas muy buenas. Él está diciendo que quiere dar 10 mil dólares por niño que es homeschooled. Y se me hizo increíble. Y le dije a mi esposo, oh, definitivamente sería bueno tomar eso. Y al decirlo, al decirlo, esa vocecita, hey, hey, ¿por qué le vas a confiar? ¿Por qué le vas a, si en nada le confías, por qué le vas a confiar en esto? Y tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de que estén creando una lista de niños que están homeschooled. Es una muy buena manera. Ofrecernos dulce de una vez. Cuando éramos chiquitos me decían, no agarres dulce de alguien que te ofrezca en un carro, en una vez, te meten, te roban. Ellos saben que la economía está mala. Solo se están ofreciendo algo que necesitamos. Puede ser que estén haciendo una lista. No estoy dispuesta a tomarme ese riesgo. Yo creo que yo no voy a aceptar ese dinero. No lo voy a reportar. No necesitan saber qué hago con mi hijo. Y yo lo voy a proteger con todo. 10 mil dólares no es suficiente para arriesgar la vida de mi hijo. Ha habido holocausto anteriormente. Puede que venga otra cosa como un holocausto. Y la Biblia lo habla muy bien. La Biblia dice que van a perseguir a los cristianos. No dice que vamos a ser raptados. Lo hablo en otro video. Si quieren ver eso en unos videos anteriores, hablé eso un poco. Entonces, no quiero hacer algo de lo que después me voy a arrepentir por un dinero que ellos de todos modos me van a taxear. O me lo voy a gastar en cosas que le regresa al gobierno el dinero de todos modos. Está bien. Para mí, no les estoy diciendo que no lo hagan. Yo estoy desconfiando. Perdón, mi perrita se está moviendo. Yo lo estoy desconfiando porque si no podemos confiar al gobierno en algunas cosas, sinceramente, yo no le estoy confiando en nada. Pero esa es solo mi opinión. Voy a cerrar con esto ahorita aquí. Hay más información de Trump y de Israel. Eso lo haré en otros videos. Tengo que acelerarme en cómo hago las cosas porque el enemigo aprovecha el tiempo y él está acelerado. Entonces, vamos contra el tiempo, ¿verdad? De hecho, el tiempo se acaba, ¿verdad? Se acerca. Entonces, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Espero que esto conteste algunas de sus preguntas. Aclare un poco las cosas de adónde estamos en tiempos bíblicos. Y que no creo que tengamos demasiado tiempo. No creo que tengamos 10, 20 años. Hasta 4, no creo. Pero no sé. Vamos a seguir explorando y pidiendo discernimiento al Señor. Dios los bendiga. Los quiero mucho.